¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! Ya la había grabado y ya la tenía hecha, pero salió el nuevo set, entonces tuve que volver a hacerla porque el nuevo set está... Pero bueno, Kuki no importa ahorita, ahorita vamos a hablar de Paro-san. Y de hecho, sí, tengo pendiente la idea de Scaramouge, pero no la quiero hacer primero, sino que quiero hacer primero la de Paro-san, porque Paro-san es un personaje mucho más interesante, y aparte, madre mía la Paro-san, ¿eh? Un personaje muy completito que me ha gustado bastantito de manera general, ya que puede jugarse básicamente de cualquier forma que se puede jugar un animo, ¿ok? Cosa que le hace un personaje extremadamente versátil, y a pesar de que es como un Gorou o una Zara, pero para Nemo's, Paro-san tiene muchas más aplicaciones, haciéndolo un personaje mucho más rentable, ¿ok? De manera que Shenhe, Gorou o Zara pierden contra ella el tema de versatilidad. Pero bueno, ya sabes que si te gustan esta clase de guías y demás cosas, puedes dar un buen like, suscribirte, compartirlo con un amigo para que aprenda a jugar a Paro-san de la mejor forma posible, y pues ya está. Y también, pues bueno, ya sabes, con cualquier guía tendrás aquí abejito la línea temporal, donde podrás saltarte la parte de la guía que necesites, ya sea cómo se juega, qué haces con constelaciones, qué armas ponerle, qué equipos ponerle, etc., ¿ok? Para algo es una guía completa. Y pues bueno, ya nos vamos a hacer la de jamón, y vamos a empezar la guía de Paro-san. Y bueno, vamos desde el principio, y es que Paro-san es un personaje de tipo Nemo, y es una arquera, ¿ok? A Nemo, ya te la sabes, sombra verde, daño de torbellinos, y juntar enemigos de manera general, haciendo daños a multitariet en la mayoría de situaciones. Y bueno, arqueros, son armas muy versátiles, más la cual cance, son personajes que son de papel, todos los arqueros son de papel, no me preguntes por qué, pero bueno, a final de cuentas, de eso se trata, ¿no? Y Paro-san no es excepción, se muere como si le dieras nada más un golpecito, pero bueno, a final de cuentas, los arcos son armas versátiles, de los cuales podemos sacarle muchos provechos. Vamos por la rápida, hablando de los talentos de Paro-san, que de hecho son muy sencillos, pero tienen su chiste, ¿ok? Bueno, el primero se llama ataque normal, disparo, parto, y con esto el ataque normal es de Paro-san, ¿ok? Simplemente Paro-san lo que va a hacer, es una secuencia de disparos básicos, ahí hacia Nilo, como puedes ver, que hacen daño físico, y ya está, no tiene mayor chiste. Y el cargado es igual que el de cualquier arquero, es un ataque que se impuye en a Nemo, para que este Paro-san pegue a Nemo, y ya está. No lo vas a usar nunca, o al menos no de manera normal, ya entenderás a qué me refiero, cuando hablamos del siguiente talento, que es nuestra habilidad elemental, el cielo ventoso de Nasab-jin. ¿Qué va a pasar con esta cosa? Esta cosa es una reverenda barbaridad, ¿ok? Está loquísima esta cosa directamente. Lo que va a hacer esta habilidad elemental es que Paro-san da tres golpes, ¿ok? El primero es por activación de elemental, que me saque ese vórtice que hace daño a los enemigos, y después Paro-san puede cargar el disparo cargado más rápido, y lanzar eso que genera un vórtice que atrae a los enemigos, ¿ok? A C0, Paro-san tiene nada más una carga, como puedes ver, aparece con una especie de triángulo, ¿no? Como ese rombo. Bueno, en C0 vas a tener solo uno, yo tengo dos porque tengo una C1, pero frente a cuentas, cada que yo disparo, se consume una y me lanza un vórtice que junta a los enemigos y hace daño, ¿ok? Básicamente se compone, como te dije, de tres golpes. El primero, que es por esta activación, el segundo, que es SX por flecha, y el tercero, que es el vórtice que junta, ¿ok? De manera que básicamente es sencillo, ¿no? Uno, dos, tres, ¿ok? Viste a tres golpes. Y básicamente es sencillo jugar a Faro-san. Esta habilidad tiene particularidades, y es que este golpe de aquí no genera energía elemental. Lo que la genera es esto de aquí. De manera que, bueno, si tú quieres generar energía con Faro-san, él cómo va a ser tirar tu elemental, tirar un cargado, y luego cambiar de personaje, ¿ok? ¿Qué pasa? Tú dijeras, tú tienes la C1 y tienes dos cargas. Pregunta, ¿la segunda flecha también genera? Este, no. Únicamente genera esa energía con la primera flecha, pero hasta hablarle un poquito más cuando lleguemos con Stellar. Pero ahora quédate con eso. Faro-san lo que va a hacer es eso. Simplemente un golpe de daño ánimo, pon una flecha para generar daño y juntar enemigos de manera versátil y rápida, ¿ok? Muy buena habilidad en general. Y de hecho, no le subestimes el daño. Yo lo tengo en nivel 4 nada más. Pero Faro-san hace muy, muy, muy buen daño, ¿ok? Hace muy buen daño Faro-san. Eso no lo subestimas y no lo olvides. Pasamos a la ulti, que es la parte divertida de Faro-san. Tiene un coste de 80 puntos de energía elemental, un cooldown de 20 segundos, y básicamente se llama Camino del Ascenso. Y lo que va a hacer Faro-san con esta habilidad es simplemente crear una especie de onda, la cual va a golpear a los enemigos moviéndose de una forma triangular, disminuyendo su resistencia ánimo, además de buffándonos daño ánimo a todo el equipo. ¿De qué día lo estoy hablando? Pues bueno, para esto vamos a necesitar evidentemente a nuestro muñeco de pruebas. Ya sabes, ese pibe que pues no se salva de nosotros, porque siempre termina siendo parte de nuestros experimentos y sirve que te enseña cómo funciona la recuperación de energía de Faro-san. Y pues bueno, vamos de aquí, el prueba está aquí en corto, que ya lo perdí, aquí está. Bueno, es muy sencillo. Para empezar vamos a ver la recuperación de energía de Faro-san y el funcionamiento de la elemental. Bueno, básicamente tú eres la elemental, y como puedes ver no pasa nada, pero si yo le tiro la flecha a este tipo, pues tampoco pasa nada, porque soy idiota y no le di. Pero en fin, si fallas la primera flecha, puedes darle con la segunda, y la segunda sí generaría energía, como puedes ver, ¿ok? Si fallas la primera flecha, dar con la segunda para tener energía, y si la primera, pues la segunda ya no generará nada, ¿no? Y bueno, la elemental, como puedes ver, ahí hay un golpe, ahí hay otro golpe, y ahí hay otro golpe, ¿no? Un total de tres, y ahí es como genera energía a Faro-san, y ya está, ¿no? Y bueno, como puedes ver, el enemigo tiene unas flechas hacia abajo que indican que tiene un debuffo. Bueno, pues básicamente es lo que vamos a aprovechar con nuestra querida Faro-san. Y ahora, respecto a la ulti, la ulti es muy sencilla, voy a mostrártela con combo completo para que no haya problema, de manera que tu combo entero con Faro-san será el siguiente, si te falta energía, y si tienes energía completa. Empezamos, por ejemplo, tirando un personaje que va a tirar un combo de habilidad, tiramos eso, tiramos una Faro-san que va a hacer esto, y tiramos a tu personaje de enemigo, lo que sea que estás buffando, ¿no? Para que hagas el mayor daño posible, ¿no? De todas maneras, este Faro-san es lo que va a hacer. Ahí puedes ver el rombo funcionando, no tiene chiste, simplemente el rombo va a moverse. Problema, maneja un área de efecto, y al manejar un área de efecto, tiene el problema de que Faro-san va a necesitar que tú tengas, este, de manera constante, este, que mantén los enemigos dentro de esa área de efecto, ¿ok? No es como, por ejemplo, Borou o Sarap, que hacen que los sigan, que, bueno, su buffo sigue al personaje, el de Faro-san no, el de Faro-san se mantiene en un área concreta. De manera que, bueno, tienes que tener cuidado con ese asunto, pero básicamente, lidiar con Faro-san es lo más sencillo del mundo, ¿ok? No, tampoco es tanto por eso, y pues ya está, simplemente es como vas a trabajar a Faro-san. Nada más, ten cuidado con eso de que la ulti mantiene un área de efecto, no te sigue, también por eso yo fui corriendo por acá con Scaramouge, aparte de que me estaban matando, se dice y no pasa nada, pero como pudiste ver mientras estaba por acá con Scaramouge, y esa cosa giraba, la habilidad de Faro-san no me siguió, sino que se quedó en un área concreta, formando, golpeando de manera triangular. Así que, ten cuidado. Aún así, el área es muy amplia, dudo que tengas problemas, pero de todas maneras, es como Faro-san funciona, ¿ok? Y bueno, ahora de talentos pasivos, la prueba se llama Rafada Impetuosa, y lo que va a hacer es que, mientras estés bajo los efectos de la elemental, el tiempo de carga del disparo de presión de Faro-san se reduce en un 60%, además de que dicho estado aplicará la maldición viento traidor de camino de ascenso. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que va a hacer esta habilidad es que ahora tu elemental también puede aplicar el de buffo sin necesidad de ulti. ¡Ojo aquí! Lo que va a pasar es que, bueno, yo hago esto, mi cargado se gana más rápido, y al tirar esta flecha, esto me mete los efectos de la ulti. ¿Qué efectos de la ulti? Aquellos que implican un buffo de la arteseremo, y el bono de daño a Nemo. Aquí lo puedes ver, ¿ok? La maldición viento traidor, y pues aquí está. Como lo puedes ver, es simplemente una maldición. Aquí está, viento traidor, y esto básicamente hace que tengan buffos de la ulti en base a la elemental. Cosa muy útil, ya que esto hace que Faro-san no necesite tener la ulti para hacer un combo medio. ¿Qué es un combo medio? Un combo que ocurre sin necesidad de ultis, por ejemplo. Imaginemos que tú tienes un Shinkyu que se carga rápido su ulti, pero no tienes el ulti de Faro-san ni el ulti de Bennett para trabajar por ahora el combo. Entonces, ¿qué pasa? Afortunadamente, los elementales de los personajes de Nemo, como Xiao, Scaramouche, Xiao, Heizou, tienen este... Okula, entonces tú puedes hacer un combo pequeño tirando ulti de Scaramouche, tirando elemental, al tiro cargado de Faro-san, y tirando elemental a Scaramouche, y golpeando así un poquito, recuperando energía, haciendo un combo medio, y una vez se termine la habilidad de Scaramouche, lo que tú vas a hacer es cambiar de personaje una vez más, hacer rotaciones de cambio de energía, recuperar energía con Shinkyu, y para entonces tu Faro-san ya deberá tener energía completa, ¿ok? De manera que puedes jugar a Faro-san de esta manera. Este talento pasivo es increíblemente útil, y es sumamente bueno, ya que te agiliza rotaciones al no necesitar depender del ulti, para hacer combo completo necesariamente. Entonces, ya vamos a volver al pasado, y lo que va a hacer es que cuando un personaje va a lograr los efectos de viento saco o de camino de ascenso, o sea, su ulti, infligas a Nemo, básicamente ese golpe de daño a Nemo va a tener un buffo de daño temporal en base al ataque básico de Faro-san, de manera que tu Faro-san tiene que tener todo el ataque básico posible, de manera que este número blanco de aquí va a ser importante, así como con Zara, así como con Bennett. Así que bueno, básicamente es que buffas un daño temporalmente, ¿ok? Básicamente esto lo vas a utilizar de manera general con tus personajes de combo, ¿ok? Como Shao o Scaramouge, ¿ok? Siendo un talento pasivo que simplemente aumenta daño, y esto está bastante bien, ¿ok? Además de que bueno, a final de cuentas también meterías los efectos de dos habilidades, así que ojo, mucho daño. El talento de campo de Faro-san se dice que aumentan un 25% las recompensas de las expediciones de 20 horas en Sumero, de manera que tú mandas a Faro-san de expedición en Sumero, en el Griego de Aventureros, y te da más recompensas. Y pues ya está, con eso acabamos el apartado de talentos de Faro-san, espero haberme explicado adecuadamente de qué hace Faro-san. Ah, bueno, como dato curioso, estas cargas que ves ahí, parece que obtienen caducidad, es un poco como la rueda de Raiden, que se mantiene ahí un rato hasta que las usas, pero bueno, si se acaba, duran mucho tiempo, ¿ok? Para que tampoco te presules en tirarlas. Y pues ya está, damos por acabar el apartado teórico, vamos a ver las constelaciones de Faro-san, que tienen muchas muy buenas. La primera se llama Búsqueda de la Verdad, y es que durante un único efecto de tu elemental, Faro-san puede disparar un máximo de dos flechas huracanadas, aumentando mucho su daño, ¿ok? Esto hace que Faro-san haga bastante más daño, pero no aumenta su energía. Las dos se llaman Sautorio Uniforme y aumentan 6 segundos la duración de la ulti, muy buena constelación. La tercera lo que hace es que te aumenta la elemental en 3 niveles, buena constelación. La cuarta lo que hace es que se llama Comprensión Divina, y es que cuando el vórtice generado por la flecha cargada de tu elemental, regenerar la higiene elemental para Faro-san en base al número de enemigos golpeados. De manera que, ojo, cuando Faro-san tira la flecha cargada después de la elemental, vas a golpear a los enemigos. Bueno, cada que los golpeas, recuperas 2 puntos por cada uno de ellos, ¿ok? De manera que puedes recuperar hasta 4 puntos de la higiene elemental, haciendo a Faro-san autobatería a Multitarian. Una constelación cómoda más que otra cosa. La Kena te aumenta la ulti en 3 niveles y la sec... Una barbaridad. Y la sec se llama Esencia de la Verdad. Y lo que va a hacer es que cuando un personaje, bajo los efectos de la ulti de Faro-san, inflige daño a Nemo, el daño crítico de ese ataque aumenta en un 40%. Básicamente es la constelación 6 de Zara y la constelación 6 de Gorou, ¿ok? Que básicamente aumenta el daño crítico a Nemo con los efectos de Nemo. Y ya está. La constelación más poderosa de Faro-san, si quieres maximizarle daño. Bueno, por eso recomiendo que Zara, Faro-san y Gorou los tengas C6 lo más pronto posible. Así que bueno, esas acciones de Faro-san no tienen muchos chistes, son facilísimas de entender, no tienen mayor explicación. Así que bueno, podemos dejarlo por aquí y avanzar directamente al apartado práctico de Faro-san, que le vas a poner a Faro-san en equipamiento para sacarle el mayor de los provechos. Y bueno, como ya te la sabes, vamos a empezar por el apartado de las armas, que Faro-san es un personaje del cual te importa mucho su recarga, porque el daño de por sí ya no tiene. Así que bueno, vamos a ver. Ignoramos todo descaradamente y pasamos a 3 estrellas. De 3 estrellas, honestamente, nada les sirve. Así que, adiós. Ok, nada les sirve. A lo mucho el tirachinas por la probabilidad crítica, pero meh, la verdad. No te lo voy a negar, meh. Así que, bueno, es la mejor opción de 3 estrellas por el simple tema de probabilidad crítica. Todo lo demás no sirve para nada. De 4 estrellas, básicamente vamos sirviendo una por una para ver cuáles son las más interesantes. Y bueno, Arca de Favonius, excelente para Faro-san en batería. Sobre todo para ella misma y para su personaje principal. Pero si llevas a Faro-san de manera que spamez el combo de cierta manera que te señalas después, puedes guardar el Arco de Favonius para Gorou. Ok, que este Arco le viene de endresar a Faro-san y Gorou. Este le queda mejor a Gorou. Ok, y bueno. Último acorde. Puedes ser interesante para hacer más daño con ulti y más daño con elemental a full tema de maestría. Y si juegas a Faro-san Taser, puedes ser interesante por el tema de tu maestría. Arco del Sacrificio. En mi opinión, el mejor Arco que le puedes poner a Faro-san o a 3 estrellas. ¿Por qué? El Arco del Sacrificio lo que te va a dar como pasiva es recalzar tu elemental. Si golpeas a un enemigo, te regresa la elemental con una probabilidad. Bueno, ¿esto por qué es bueno? Porque básicamente permite que tú tengas mucha energía con Faro-san. Básicamente tirarás elemental cargado, elemental cargado, si tienes la pasiva activa. Haciendo que Faro-san regenere el doble de energía. Además de que te recarga energía de estadística secundaria, cosa que viene de perlas, y te da 565 de ataque básico, lo que se traduce en más buffo de su segundo talento pasivo. De manera que es un arco muy bueno. Favonio sirve mejor para el tema de recarga porque es más rápida la rotación, pero en el Arco del Sacrificio se me hace más cómodo a mí en lo personal. Aunque te recomiendo los dos de manera general. Arco real. Yo sé, yo sé que Faro-san puede ser hermosa y todo, pero que este arco sea real y sea bonito no significa que sea bueno. Es una basura, no le pongas a Faro-san esto. Errumbre, no. Pero a ti por los de luna, puede ser interesante. Ah, no, olvídalo, tal ataque, olvídalo, no. Arco compuesto, no. Arco del Piñesco, no. Arco del La Cazadora, fíjate que no es mala idea. Básicamente da probabilidad crítica, tiras elemental, tiras cargado, tiras un básico, juntas a los enemigos con la pasiva de esta cosa, más el Víctor Acanado de Faro-san, y ese es un daño bastante decente. Es divertido, pero yo diría que está desaprovechado en Faro-san, pero ahora sí lo puedo usar, ¿por qué no? Cazor del Callejón, una muy buena opción y tiene una pasiva que te aumenta el daño total y me parece que te da maestría. A nivel ofensivo, Faro-san, este es su mejor arma a nivel ofensivo. Hora de las Flores, es interesante por la pasiva y te da maestría elemental, interesante con Faro-san Taser. Valor Nocturno, no. Azacar Demonios, no. Luna de Moun, te aumenta el daño de ulti en base a la recarga que requieren los miembros del equipo para tirar ultis. Interesante, pero no, no se lo pondría. Desvanecimiento del Crepúsculo, bueno, porque le aumenta daño total a Faro-san y te da recarga de energía, cosa que le viene de perlas, aunque para la cantidad de recarga que te da, te da la misma que el arco del sacrificio y el arco del sacrificio es mejor. Vasalla del Box, no lo recomiendo porque Faro-san no es jugada con equipos de Endor de manera general. Fin de las aguas, fíjate que no es mala idea por el tema de la recarga de energía. El daño básico deja un poquito que desear, creo que te da 510 nada más, que no está mal, pero a final de cuentas te recarga de energía, una pasiva que no es para tanto realmente porque es de daño físico, pero a final de cuentas por simple tema de recarga este arco te viene bastante, bastante bien. Pasamos a las 5 estrellas que, bueno, hay poco que decir, ala celestial es desperdiciadísima en Faro-san, honestamente yo no se la pondría por el tema de que otros personajes la aprovechan más. Arco de Amos, pues es interesante para aumentar el daño de la flecha cargada. Elegía del fin, la mejor arma 5 estrellas para Faro-san por el tema de la recarga y que en realidad está muy OP en los bufos que te da para que Faro-san soporte más. Agitar el Relámpago desperdiciada en Faro-san, Estrella Invernal desperdiciada en Faro-san, Aqua Simulacra desperdiciada en Faro-san y Zenda de la Cazadora desperdiciada en Faro-san. Y, pues bueno, si quieres un top de armas sin contar 5 estrellas, como mejor arma yo te pongo el Arco del Sacrificio, el Cazador del Callejón y el Arco del Favonius, ¿ok? Son las 3 mejores armas que le puedes poner de manera general, no te preocupes, la diferencia entre ellas es una cuestión de utilidad, ¿ok? Si quieres recarga de energía de manera cómoda yo le pondré a Faro-san, si quieres un estero de juego más como el mío que tiene lo doble elemental para tu energía está bien, el Arco del Sacrificio y el Cazador del Callejón por si quieres una Faro-san full ofensiva, ¿ok? Y de top 2 te voy a poner el Arco del Cazadora por el simple tema de la probabilidad crítica y te voy a poner la Oda de las Flores por la pasiva que te aumenta el daño y la maestría elemental y también te voy a poner el último acorde y de top 3 te voy a poner el Fin de las Aguas y el Desvanecimiento del Crepúsculo por simple tema de comodidad de obtener recarga de hecho debería cambiarlos por el Desvanecimiento y Fin de las Aguas en top 2 y en top 3 la Oda de las Flores el Arco del Cazadora y el último acorde ¿ok? Vamos a dejarlo así ¿va? Top 1 te pongo el Arco del Sacrificio la Favonius y el Cazador top 2 te pongo el Fin de las Aguas el Desvanecimiento del Crepúsculo y de top 3 el Arco del Cazadora la Oda de las Flores y el último acorde ¿va? Y ya está así de rápido vemos las armas de Faro-san y pues ya está ya pasamos a la parte que más te gusta seguramente que son los artefactos como vas a jugar a Faro-san a nivel equipamiento para sacarle provecho y bueno aquí te va la chida Faro-san se va a jugar de dos maneras posibles dependiendo de como quieras manejarla ¿ok? y va a depender mucho del equipo donde la tengas de manera que Faro se puede jugar de dos formas posibles como un Support a Nemo o como un Buffer a Nemo ¿ok? básicamente es un poco de lo mismo ¿ok? así que bueno vamos a empezar por la Build Buffer a Nemo que es la que vas a jugar con Heizou con Scaramouche y con este Xiao que básicamente es una Build Universal de Anemos ¿ok? que básicamente vas a manejarla según lo que necesites vas a llevarle dos piezas de Sombra Verde o dos piezas del nuevo set que se llama este pabellón del desierto para que tu Faro-san tenga 15% de daño a Nemo ¿ok? ya sea Sombra Verde o el pabellón cualquiera te dan daño a Nemo agarra porque eran las dos y de las otras dos piezas es un complemento un poco de lo que tú quieras ¿no? yo en este caso le puse ataque pero lo ideal será que le pusieras dos de Emblema del Destino ¿por qué? porque Emblema del Destino te va a dar este recarga de energía cosa que viene muy de perlas con Faro-san más que nada por el tema de que Faro-san sí necesita tener recarga de energía así que ojo este es como lo vas a trabajar ya sea que pongas aquí lo que te falte le puedes poner aquí ataque o le puedes poner recarga y ya está ¿ok? y ahora esa es la build para buffer de a Nemo ahora la build como sombra verde como cualquier a Nemo como una sacarosa con un 20 y con un kazuha que buffan un elemento con sombra verde bueno pues en ese caso le pondrás 4 de sombra verde y se acabó ¿por qué? porque con 2 te daño a Nemo y con 4 al hacer trovino con un elemento baja resistencia a ese elemento y ya está de manera que es una build general de cualquier a Nemo de todos los días desde siempre ¿no? con 20 con kazuha o con sacaros y ya está no hay mayor chiste son las únicas 2 builds que puede tener Farusan ¿ok? así que ojo es lo que vas a aprovechar con ella ya sea que quieras buffar a Xiao o Scaramouge o ya sea que quieras buffar un elemento concreto como sombra verde cualquiera y pues bueno ¿qué le vas a buscar en cada pieza Farusan? esto no va a cambiar independientemente de qué vida escojas vas a ponerle vida plana en tu flor no te preguntan ataque plano en tu flor no te preguntan le vas a poner recarga de energía en el reloj de manera ideal porque con Farusan yo recomiendo que tengas a Prox entre 180 y 220 de recarga idealmente pasando de los 200 por el tema de que Farusan desafortunadamente su elemental genera buena energía pero no la suficiente como para satisfacer rotación en recuperación de energía entonces recomiendo que tengas de 200 ahí me falta recarga pero pues porque bueno no le he subido el reloj al máximo nivel posible con eso ya alcanzaría más o menos los 200 de recarga y me falta subir mi pluma que me va a dar más recarga y demás cosas ¿no? no he completado como tal las subas de artefactos de Farusan pero bueno al final de cuentas así es como funciona ¿ok? así que le vas a poner recarga en tu reloj de manera general yo recomiendo que le pongas ataque así que bueno ni maestría así que yo lo dejaría con recarga para que sea fácil acomodarte a Farusan tu copa tu copa puede tener daño a Nemo o maestría según tú lo requieras yo recomiendo por muchísimo el daño a Nemo porque la maestría aunque harás torbellinos cuando juegues con escaramucho Xiao o Heizou directamente no te va a servir para nada entonces ojo ahí y de corona le vas a poner probabilidad crítica según en general probabilidad crítica ¿por qué? porque es difícil con Farus en alcances críticos altos y a la vez puedes equilibrar recarga entonces y ataque entonces se vuelve muy complicado yo le pondría de default probabilidad crítica y me sacaría de broncas para que Farusan metacríticos y haga un poco más de daño y considerando que Farusan tendrá un arma con mucho ataque básico como por ejemplo el sacrificio o el soñecimiento del crepúsculo o algo así pues bueno viene bastante bastante bien ¿ok? así que bueno es lo que le vas a poner en todas las piezas sin importar qué ¿ok? y ahora ¿qué le vas a poner de subestats? vas a buscarle esencialmente probabilidad crítica ataque porcentual recarga de energía no mentira crítica recarga de energía ataque porcentual maestría elemental ¿ok? y también si quieres vida o defensa por el tema de Farusan por hacer arquear es de papel y pues ya sabes cualquier cosa de los demás daño crítico y eso pues mis condolencias porque al final de cuentas Farusan el crítico no es la mejor idea con ella ¿ok? aunque se podría perfectamente y pues ya está esta es la build de Farusan en general es una build muy sencilla y pues ya está simplemente nos queda ver equipos para Farusan y vamos a empezar hablando de los equipos que estás viendo ¿ok? que básicamente es un equipo con Scaramouge y un equipo con Farusan básicamente lo que va a hacer aquí es que tu Scaramouge es tu DPS principal en lo cual va a estar haciendo pues daño constantemente a los enemigos mientras que Farusan va a ser tu buffer de Anemo ¿no? va a estar tirado su elemental y todo esto para te arrecarga y tu Shinkyu va a estar buffándote con este Hydro ¿por qué el daño Hydro? porque vas a querer que tu Scaramouge prolongue su duración de su elemental que sabes que es lo que ocurre con Hydro pero bueno ya lo veremos en la guía de Scaramouge y pues bueno Bennett simplemente para ofrecer el daño de siempre es Bennett y ya está no hay mayor chiste aunque se me hace un poco incómodo si te soy sincero ¿ok? y pues ya está este equipo vamos a verte equipos con Scaramouge rápidamente y bueno este equipo tiene variantes quitándote a Scaramouge y poniéndote a Kazuha ¿por qué? en este caso Kazuha iría ofensivo ¿ok? y lo que va a hacer aquí es que simplemente Kazuha va a estar haciendo daño con Bennett para que los enemigos afecten por Pyro y que Scaramouge tenga más ataque más daño con sus elementales Faro salvado para que Scaramouge hagan más daño y pues ya está eso no tiene mayor chiste ¿ok? puedes cambiar a Kazuha por Benti según la cantidad de enemigos que haya ¿ok? o por Jin C4 como tú quieras si no tienes Jin C4 no lo usas a Jin y pues ya está en general Kazuha va a ser la opción más bestial y más cómoda también puedes ponerte a sacar 2 si quieres batería y quieres tirar ulti para andar juntando con Pyro igual que con Kazuha o con Benti y ya está otros equipos con Faro son los equipos con Xiao te vas a llevar a Xiao obviamente pero aquí vas a ponerte a Zhongli por el tema del sustain y aquí te vas a poner a Bennett para el tema del ataque ¿ok? de manera que Faro lo que va a hacer es buffarte el daño a Nemo y bajar resistencia a Nemo Zhongli va a bajar resistencia a Nemo Bennett va a aumentar el ataque y Xiao va a estar metiendo su ulti con cabezados y demás cosas para hacer mucho daño esto es muy OP la verdad y yo con esto voy a llegar a hacer 100k con mi Xiao imagínate increíble la verdad haces mucho 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 daño con esto y es posiblemente de los mejores equipos para Xiao ahorita en términos de comodidad otros equipos que puedes jugar con Faro son los equipos también de Heizou sin ninguna clase de problema te llevas un Heizou te llevas una Faro te puedes llevar un Zhongli igual si quieres y puedes llevarte equipos si quieres yo recomiendo aquí que te lleves un Shinkyu directamente por el tema de torbellinos fácilmente y hacer daño ¿ok? incluso aquí te puedes llevar también una Mona si quieres llevarte un Heizou hiper mega trancazo God elimina vidas ¿ok? te llevas esto y esto es Jesucristo directamente ¿ok? Mona va a tirar su ulti Beret su ulti Faro su ulti y Heizou va a meter un golpe elemental que te cagas que hace un montón de daño gracias al buff de Mona al de Faro y al de Benin ¿ok? eso es muy potente este mismo equipo funciona perfectamente con el buen Scaramucci ¿ok? Scaramucci y de hecho con Scaramucci otra cosa que recomiendo mucho es el doble reacción llevándote a lo que viene siendo Shinkyu y llevándote a lo que viene siendo Fishen de esa manera lo que vas a conseguir es una doble reacción con Electro Hydro aumentando tu velocidad de ataque y aumentando tu duración elemental haciendo que también esto hace bastantito daño de manera general ¿ok? puedes cambiar a Fishen por Cookie Shinobu si quieres puedes cambiar a Shinkyu por Shen Li si quieres o puedes cambiarlo directamente por por ejemplo ponerte aquí Bennett y ya está y ya está como vimos antes y ya no hay mayor chiste ¿no? puedes cambiar a Shinkyu si quieres también por Mona por el tema de aumentar el daño de los escarabuch pero esta es mejor idea con Heizou que con escarabuch ¿ok? y pues eso ¿no? otra vez que puedes llevarte con Farozan es directamente cualquier build en donde requieras un personaje de Anemo por ejemplo yo me quiero llevar un vaporizado Spontiluk dígase no sé me llevo esto me llevo mi ShinQ acá me puedo dejar a Fishen o puedo llevar a Bennett y hago esto y ya Farozan me sirve como un personaje de Anemo de todos los días solo aquí llevaría Sombra Verde y no la build Híbrida que en todos los casos anteriores llevarían la Híbrida ¿ok? y pues bueno otro ejemplo de esto es directamente llevártela también con Raiden Hiper Carry si no tienes a Kazuga pues te llevas a tu Raiden te llevas a tu Zara que no encuentro en ningún lado aquí está mi Zara te llevas a Farozan te llevas a Bennett y ya está simplemente se acabó ¿ok? 60 más 100 son 120 más 80 son 200 juntas perfectamente las cargas para Shogun Raiden a C0 para que hagan el máximo daño de ulti y pues ya está como Farozan va a estar emitiendo mucho torbellino con su ulti y todo eso pues bueno va a funcionar bastante bien esta combinación también para que trabajes con Farozan y pues ya está de aquí afuera derivan todo el resto de equipos que implican un Sombra Verde también te puedes llevar un Tartaglia con una Shanglin que no encuentro aquí está y ya está el típico todos los días que quieres un Taser va te llevas a Fishing y te llevas a Beidowaka sin ningún problema y ya está ¿ok? equipo de siempre básicamente cualquier equipo de Sombra Verde que existe hasta ahorita no hay mayor chiste ahora sí que los ambos de equipos que implementan Farozan son el Buffer a Shao y el Buffer a Scaramucci y el Buffer a Heizou de ahí afuera todos los demás equipos son los mismos de cualquier Sombra Verde que a ti se te ocurra y pues bueno creo que con esto podemos acabar ya por completo la guía de nuestra buena Farozan es honestamente un personaje que a mí me ha impresionado muchísimo es un personaje muy fuerte al cual no debes subestimarle el daño y realmente tiene mucho mucho que ofrecernos todavía este magnífico personaje ¿ok? viene muy bien viene muy cheto y realmente me encanta lo poderoso que acabó siendo y lo útil que es porque no fue un Buffer específico como Gorobo o como Sara este directamente fue anemo cualquiera que aparte es un extremo Buffer de anemos y pues bueno espero que la idea te haya gustado te haya parecido completa si crees que me faltó añadir algo o crees que puedes complementar algo de lo que ha dicho eres libre de ponerlo en comentarios después de todo aquí estamos para aprender todos juntos y pues bueno nos veremos en un próximo video adiós vamos a ver vamos a ver